¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Nueva edición, la segunda de Canal 2 Noticias, ya en el aire de la ciudad de Mar del Plata y de ciudades vecinas, como así también, saludando e integrando a la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires y al centro mismo, como así también aquellos que nos reciben a través de cualquier dispositivo electrónico en www.canal2mdp.com.ar Jornada con sol luego de la niebla de esta mañana. Allí tenemos imágenes de horas de la tarde del día de ayer en la costa de la ciudad de Mar del Plata, en esta oportunidad. Bueno, tenemos para el día de hoy previsto una máxima de 12 grados centígrados con cielo mayormente nublado. Para mañana miércoles, 4 de mínima, 13 de máxima, parcialmente nublado. Jueves, 5 de mínima, 16 de máxima, algo nublado. Viernes, 7 de mínima, 16 de máxima, parcialmente nublado. Viernes, ingresando al próximo fin de largo, 6 de mínima el sábado, 16 de máxima, cielo algo nublado. Domingo, realmente bueno respecto de la temperatura. La mínima será de unos 10 grados y la máxima 16. Y el lunes, feriado, 11 de mínima, 14 de máxima, dice la información suministrada, como siempre, por el Servicio Meteorológico Nacional. Los directivos del Club Atlético Independiente dialogaron con un equipo de Canal 2 Noticias luego de mantener una reunión con algunos integrantes del área de movilidad urbana de la municipalidad local. Están solicitando que alguna línea de colectivo que llegue hasta el establecimiento para poder transportar a la gente que el número de 600 personas de manera diaria concurren precisamente a las instalaciones de esta entidad deportiva. Dialogaron con un equipo de Canal 2 Noticias y dicen que los micros llegan hasta aproximadamente unas 8 o 9 cuadras. El testimonio corresponde a Ricardo Charlier, integrante de la Comisión Directiva. Esto nos dijo. Sí, así es. Hoy fuimos recibidos por la comisión a las 9 de la mañana. Realmente fuimos muy bien recibidos. Fuimos con Marcelo Espinosa, el presidente del club, y Eduardo Mariño, secretario, perdón, gerente del club. Y bueno, yo que estoy en la comisión directiva, fuimos muy bien recibidos. Hemos tenido, nos han escuchado y se han comprometido a tratar de hacer todo para que una de las 3 líneas de colectivo llegue hasta la villa, son 800 metros. Claro, por eso le quería preguntar, porque los recibe la Comisión de Movilidad Urbana precisamente por ese tema, ¿no? Que siempre tuvo ese inconveniente independiente, que son varias cuadras que quedan solos. Hace muchísimos años, pero bueno, hoy ha crecido el barrio mucho, muchísimo, y el barrio a veces crece bien y también crece para mal. Dentro de todo, es muy lindo, está bien, pero bueno, siempre hay alguien que le gusta lo ajeno. Así que realmente el otro día pasamos una situación muy mala con un chiquito de 2009, de 13 años, que le dieron un culatazo en la cabeza para robarle la mochila, tenía el celular, los botines. Todo eso eran 4 chicos, 13 pudieron correr y a este chiquito lo agarraron. Bueno, ya estuvimos en la comisaría decimoquinta, el presidente habló hace un tiempo con el comisario mayor Segovia, que es el jefe de la departamental, que también lo recibió muy, muy bien, lo escuchó antes de este hecho. Y bueno, a la noche se ven patrulleros andando ahí por la villa un poco, si bien la semana pasada recibimos otro robo de hierro porque estamos haciendo los paredones, bueno, esto es algo de nunca acabar, pero no solamente el independiente, ustedes saben. La historia de Boca, San Lorenzo, alberberás, les roban permanentemente. Pero lo que pretendemos, sí, porque además es hasta una cuestión climática, está lloviendo, son esas 8 cuadras, frío. Muchos van, tienen la suerte de que los llevan padres o se juntan chicos y van en auto, y algunos, sobre todo si viven por ahí, van caminando y hemos pasado todas estas situaciones que estamos pasando. Y a eso le sumamos que en Arbini, que es la villa que está enfrente de la cancha del club independiente, hoy está entrenando el cañón con todas sus divisiones, así que también hay, uno ve a veces caminando chicos que son del cañón, ¿no? Pero está justificada entonces la llegada de la línea, no son 4 o 5 personas, ustedes tienen cientos y cientos de chicos todos los días. Alrededor de 600 chicos y el cañón debe tener algo parecido, porque hoy hay preliga que antes no había y fútbol femenino que antes no había con divisiones desde las chiquitas hasta la primera. Y bueno, yo creo que el barrio se merece también ya tener esto, ¿no? Ellos nos piden que las calles estén engranzadas, en este momento, la semana pasada nos engranzaron, hicieron todo un abovedado, y yo digo que eso también depende un poco de la municipalidad. Bien, ahí estaba la solicitud por parte de esta institución, de esta entidad deportiva de la ciudad de Mar del Plata, para que los micros entonces, o al menos uno de ellos, llegue hasta la puerta de la entidad, lo están haciendo actualmente hasta 8 cuadras aproximadamente, pero bueno, ya está terminado el abovedado con la granza necesaria, y bueno, sería bueno entonces que las autoridades municipales escuchen el llamado, porque hay muchas personas que se tienen que trasladar, en este caso, cuando llueve particularmente, luego de haber realizado algún entrenamiento, o alguna actividad física, y para eludir, evitar cualquier cuestión de inseguridad, es realmente muy, muy importante. Otro de los temas que tiene que ver con el ámbito judicial, y el caso de el joven que fuera muerto, oportunamente, el día 19 de junio próximo pasado, me estoy refiriendo a Martín Mora Negretti, los menores inimputables recuperaron la libertad, son adolescentes de 3 y 14 años que están vinculados con el crimen ocurrido el día 19 de junio, en la zona de Rawson y Sarmiento, se encuentran en libertad, y el fiscal, doctor Marcelo Llanes Urrutia, apeló a la resolución al considerar que el plan de abordaje y contención no era específico, les recuerdo que por este crimen se encuentran también detenidos y con prisión preventiva, Julio César Vivó, de 21 años, y Marilyn Brisa Vera González, de 23, que están imputados por el fiscal Leandro Arevalo, por coautores del delito de homicidio triplemente agravado, por concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía y con la participación de menores de edad. El asesinato del jovencito Martín Mora Negretti, ocurrió el día domingo 19 de junio, a la madrugada, en Rawson y Sarmiento, tras una discusión ocurrida entre el grupo de la víctima, y un amigo suyo y dos mujeres, y un grupo de personas que se hallaban en el departamento C, del piso séptimo del edificio de la esquina, que comenzaron a arrojar bolsas con hielo y agua hacia la calle. Reitero, el caso del joven Martín Mora Negretti, la cuestión es que los menores inimputables han recuperado su libertad. Nos ubicamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace momentos nada más lo confirmó, el propio titular del gobierno de esa ciudad, Rodríguez Larreta, en esta oportunidad, y tiene que ver concretamente que solamente van a mantener los subsidios los alumnos que mantengan una regularidad de asistencia del 85% en el bimestre. Tenemos más informes. El gobierno de la ciudad pedirá que los niños, niñas y adolescentes, por lo menos, cursen el 85% de clases, de días de clase, para mantener el subsidio Ciudadanía Porteña. Esto fue adelantado en las últimas horas, involucra directamente los subsidios que reciben las familias de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco justamente del acompañamiento económico para aquellas personas, aquellas familias, que no llegan a fin de mes. Cuando hablamos de este tema en particular, estamos indicando que el programa establece el pago de un monto adicional por cada menor integrante del hogar que se encuentre escolarizado. Ese programa será dado de baja si se detectan irregularidades o infracciones previstas por el Ministerio de Educación Porteño, que conduce Soledad Acuña. En otras palabras, para ser un alumno regular, los estudiantes deberán asistir en cada bimestre un mínimo del 85% de los días efectivos de clases durante el ciclo lectivo, según las fechas que fueron establecidas en la agenda educativa. Si esto no ocurre, se le quitará ese subsidio de ciudadanía porteña a la familia. Asimismo, no podrán tener más de 25 inasistencias injustificadas a lo largo del año. Bien, ¿qué está ocurriendo por estas horas en el partido de General Pueyrredón y en gran parte de la provincia de Buenos Aires, también con la vacunación a nenes mayores de 6 meses de edad y hasta los 3 años? Hay pocos inscriptos y envían turnos para vacunar a niños contra el COVID. Ya comenzaron a mandarse ayer a todos los menores de 6 meses a 3 años, que cumplieron con la inscripción de los 20.000 anotados en toda la provincia. 900 son de la región sanitaria octava y 500 solamente de la ciudad de Mar del Plata. Otro de los temas, y tiene que ver con un reconocimiento muy, muy importante en este sentido, para aquellas personas que hayan sido desprovistas, despojadas o robadas, en definitiva, de algún elemento. ¿Por qué? Porque los días miércoles, jueves y viernes, la policía va a exhibir precisamente elementos que hayan sido sustraídos oportunamente para que los damnificados los puedan reconocer. Tenemos más detalles. Entre el miércoles y el viernes, la policía exhibirá en la comisaría sexta y para el reconocimiento de las víctimas, distintos elementos robados que fueron secuestrados durante diversos allanamientos que se realizaron la semana pasada en el marco de 6 investigaciones por robo. Se trata de teléfonos celulares, televisores, estéreos, una tablet, DVDs, relojes, dinero en efectivo, una consola de sonidos, alhajas varias y prendas de vestir de los que los uniformados se incautaron el pasado 4 de agosto en medio de un operativo que buscaba esclarecer 6 asaltos que fueron cometidos en viviendas de Mar del Plata y Batán entre el 24 de junio y el 27 de junio. Los elementos serán exhibidos entre las 8 y las 18 de estos días, mañana miércoles, el jueves y el viernes, en la seccional ubicada en calle República del Líbano al 1130. Toda persona que fue víctima de algún ilícito y o reconozca alguno de los elementos recuperados puede presentarse espontáneamente en la dependencia en los días y horarios consignados que instaron desde la Jefatura Departamental. Otro de los temas, hoy es el día de la educación especial y en este sentido, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, hizo entrega de combis a distintas escuelas de la provincia de Buenos Aires que tengan esta modalidad. Lo del día de hoy, ustedes lo pueden ver, ustedes lo pueden tocar, está a nuestro alrededor, es el resultado de una inversión muy grande que está llevando adelante la provincia, que aprovechamos para presentarla hoy, un día especial, porque hoy es el día nacional de la educación especial. Que viene, como bien decía nuestro Ministro, viene a conmemorar algo que ocurrió en el año 49, es un aniversario de la creación de la dirección de educación especial en la provincia de Buenos Aires. Algunos hablan de 70 años de peronismo. Y lo dicen con una, digamos, orientación, llamémosla despectiva, denigratoria. La verdad que han pasado muchas cosas en Argentina en esos 73 años, desde el 49 cuando Perón, en la Nación, Mercante, en la provincia, le daban esta participación a la educación especial a través de una dirección provincial que se ocupe específicamente de eso. Han pasado muchas cosas en estos 73 años. Nosotros estamos atravesando en este gobierno situaciones excepcionales, situaciones extremas, de mucha dificultad. Primero lo que nos dejaron, porque esos 100.000 millones y 50.000 millones los gastaron. No en obra pública, no en reconocer derechos, no en instrumentos de trabajo para las directoras y directores, para las escuelas de educación especial de la provincia. La gastaron en timba financiera. Pero la gastaron. Y ahora a nuestro gobierno le toca discutir con los acreedores que vienen a reclamar toda esa plata. Sobre eso vino una pandemia y después de eso una guerra. Estamos en una situación absolutamente extrema, donde los países más ricos del mundo, los más ricos del mundo como Alemania, hoy están juntando leña porque no van a tener gas para calentarse en el invierno. Donde hay otros países que atraviesan crisis alimentarias. Es una situación muy extrema. Y a nosotros nos tocó pandemia y guerra con el desastre que nos habían dejado. Y a pesar de eso, hoy festejamos el Día Nacional de la Educación Especial haciendo lo que vinimos a hacer, lo que es nuestro deber y lo que queremos hacer, que es reconocer derechos de aquellos que lo necesitan. Esto es para los discapacitados, para los que necesitan una educación especial. El gobierno anterior cerraba escuelas, nosotros abrimos escuelas, traemos las camionetas y seguimos invirtiendo. Falta un montón, falta un montón. Pero eso no nos quita de la obligación de tener que ir todos los días recorriendo el camino de la recuperación, recorriendo el camino del reconocimiento, recorriendo el camino de la justicia social. Toda la actualidad informativa, como siempre, en esta segunda edición de Canal 2 Noticias, se dieron finalmente a conocer por parte de la Unión del Comercio, la industria y la producción del partido de General Pueyrredón, los números que han arrojado últimamente los comercios en sus ventas en la ciudad de Mar del Plata, que arrojan en esta oportunidad y afortunadamente un resultado positivo han estado creciendo, en tanto que en el resto del país la cuestión ha sido decreciente. Tenemos el testimonio de Blas Taladrid. Importante para Mar del Plata, 10,88%, aumento interanual de ventas, más del 5% con respecto al mes de junio, en un contexto nacional donde, según el informe de CAME, las ventas interanuales julio contra julio del año pasado, en promedio general de todo el país, disminuyeron un 3,5%. Esto se debe en gran parte a que nuestra ciudad es una ciudad turística, que mientras que en otras localidades bajaban las ventas, aquí subía por la afluencia turística, y fundamentalmente porque tuvimos unas buenas vacaciones invernales, que recordarán ustedes, dimos hace pocos días el dato de los números, había dado un aumento interanual del 11,125%. ¿Marca cierta tendencia? ¿Qué puede pasar en agosto, teniendo en cuenta que esas vacaciones de invierno, por ejemplo, no van a estar? No, en realidad esto no marca tendencia, es más, vivimos un mes con mucha incertidumbre, con mucha turbulencia política, macroeconómica y microeconómica. Podríamos decir, si uno mide los primeros meses, los primeros 7 meses, sí, parecería una tendencia en aumento, pero bueno, la verdad es que estamos viviendo en un contexto donde este mes, por lo menos el mes pasado de julio, ha sido un mes con bastante turbulencia, de hecho medimos, entre otras cosas, también cuál había sido para los comercios, el impacto de la inflación, cómo la consideraban, y tres cuartas partes la consideraron muy importante, y una cuarta parte importante, digamos, nadie dijo que la inflación era algo que no llamaba la atención a los comercios, muy por el contrario, que ello ha sido muy importante, fundamentalmente en el aumento de los precios de compra, y también en el aumento de los precios de venta, y también consultamos sobre la variación del dólar, y cuál era el dólar que tomaban para marcar sus precios, o fundamentalmente cuál es el dólar que habían tomado para comprar los comerciantes que venden a consumidor final, es decir, era el dólar valor oficial, era el dólar blue, o era un dólar intermedio, y de acá casi el 60% tomaba el dólar blue, cerca de un 33% tomaba un dólar intermedio, por ahí pautado con su proveedor, con lo cual muy lejos del valor oficial, que era menos del 10%. Vamos a otro de los temas, y tiene que ver precisamente con lo que va a ocurrir en la jornada de Marigana, con las clases a nivel provincial y también nacional, particularmente va a haber un paro del SUTIVA, es, bueno, en respuesta también a lo declarado a nivel nacional como medida de fuerza por parte de la CETERA. Se están esperando algún tipo de precisiones más por estas horas, lo concreto es que también van a parar los maestros municipales, tenemos más detalles con este informe. El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, SUTEBA, irá a paro mañana miércoles en el marco de una medida de fuerza convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, en la que se nuclea el gremio bonaerense. La CETERA llamó al paro para protestar por un fallo de la justicia que condenó al ex titular de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, Santiago Gutmann, por un incendio ocurrido en la legislatura de aquella provincia el 17 de septiembre del 2019. Además, entre otros reclamos, la CETERA pide por la reapertura de la paritaria provincial y exige que los gobiernos provinciales convoquen a los gremios para discutir la jornada extendida. Al ser SUTEBA el gremio docente de mayor representación a nivel bonaerense, las clases se verían fuertemente afectadas mañana miércoles en la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, en nuestra ciudad se sumará la adhesión de los docentes municipales quienes adelantaron que tampoco dictarán clases. Toda la actualidad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Saben ustedes que la ciudad de Mar del Plata, como noticia a nivel mundial, tiene el denominado mejor alfajor del mundo. Fue, bueno, concretamente una selección que se estableció a nivel mundial en esta oportunidad y salió favorecido un alfajor elaborado en la ciudad. Cuando se conoció la misma, bueno, la gente que vende este tipo de alfajores se quedó precisamente sin mercadería. Hablamos con la propietaria del lugar. Esto nos decía. ¿Qué me cuenta? Mira, que estamos realmente muy emocionadas. Te digo que me quiebro, porque ayer cuando leí la nota, que la leí en Instagram, la verdad que no soy marplatense, pero hace años que vivo aquí. Y saber que estaban compitiendo a nivel mundial, la verdad me encantó. Me encantó que Mar del Plata gane, haya competido mundialmente y que sea Mar del Plata el ganador. Me pareció fantástico. ¿Qué te puedo explicar? Las primeras sensaciones que todavía me duran es temblar y estar muy emocionada, porque la verdad fue algo indescriptible lo que pasó. Uno confía mucho en sus productos seguramente, pero ¿esperaban la posibilidad de ser campeones del mundo? Te digo honestamente, no y sí, sí y no. Te lo digo así, te lo resumo. Porque en realidad fui totalmente distendida a participar. Es más, no sabía que estaba el campeonato mundial del alfajor. Me enteré por unos clientes de Buenos Aires, por eso asistí. Y tenía un par de cajas ahí y se presentó. No, mirá, te cuento cómo es. En realidad el evento empezó el primero de agosto. Me habían invitado para que vaya, me convocaron, pero cuando llamé para preguntar cómo era, que había que poner un stand, dije no, no tengo tiempo. Pero dice, sí, te podés anotar con los alfajores que quieras presentar en las distintas categorías. Había categorías a la mejor galletita, al mejor relleno, sí, al mejor dulce de leche. Nosotros nos anotamos en sabor exótico. Mirá, ¿de qué trata el producto que ganó? El producto que ganó es un alfajor de crema de musa al licor que tiene una característica. Lleva 50 gramos de relleno. O sea que el producto terminado pesa entre 90 y 100 gramos. Y lo bueno es que no empalaga, porque le logramos el punto justo de equilibrio en el sabor. Me escuchaba a un jurado, hay muchas cosas a tener en cuenta. La humedad, la masa en sí, la tapita, digamos, si es que se denomina de esa manera. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta, ¿verdad? Sí, sí, son muchas. Por eso también hubo premios en otras categorías. Es lo que vos estás nombrando. Galletita, dulce de leche, relleno, chocolate, sabores. Y bueno, las sensaciones que a ellos también les producen. Porque yo me ponía a pensar, te imaginas, un jurado, 12 personas, tuvieron que probar 350 muestras. Imaginate la boca, el paladar, cómo regular el pH en la boca. Ellos nos explicaban que eran con un agua especial. Te digo que es muy interesante, ¿eh? Uno no sabe la dimensión de lo que es esto. Y bueno, y haber sido seleccionada, sabés lo que es, ¿no? Y la dimensión de haber ganado y de todo el colapso que hay en estos momentos. Contános un poco. Me estoy agarrando la cabeza, te juro. Yo te juro. Quería llegar, mirá, del momento que nos enteramos, me hice toda la avenida Santa Fe llorando. Porque primero no lo podía creer. Después, todos los mensajes, ganas de abrazar a toda mi gente. Porque acá no estoy yo sola, hay un equipo. Acá somos un equipo de 7 personas que trabajamos codo a codo. Más con mi oficial pastelero, Antonito, que estamos los dos. Dale, que dale, dale, que dale. Son muchos años de trabajo, aunque te parezca mentira, son 22 años. Que la venimos remando. Y esto es un reconocimiento a tanto esfuerzo y sacrificio. Bien, felicitaciones, por supuesto, porque la ciudad de Mar del Plata tenga en esta oportunidad el alfajor más rico del mundo. Otro de los temas que está referido al debate tardío está en foja cero, concretamente la situación, en la Cámara de Diputados de la Nación, donde tratarían de, bueno, discutir en algún momento algo que comenzó oportunamente, pero que quedó en el limbo y es concretamente la nueva ley de alquileres en la República Argentina. ¿Qué dicen desde el Colegio de Martilleros? Respecto de esta medida, escuchemos. Está en stand-by, no tiene movimiento, no se mueve, ha salido de las comisiones, no tiene tratamiento en ninguna de las cámaras. Y realmente estamos preocupados porque vemos que va a pasar el año y la ley va a seguir sin salir. No sabemos qué espera, no sabemos de los legisladores cuál es la idea, por qué no buscan un acuerdo. Aunque haya diferencia, tiene que haber un acuerdo. Porque, bueno, es una necesidad muy importante la vivienda y no sé si no reaccionan, no toman conciencia. No sé, están en la política pero no se ocupan de la gente, es lo que decimos todos. No hay nada que pueda llegar a decir por qué no se trata, porque en definitiva no tiene tampoco mucho que ver con las cuestiones económicas que están sucediendo en este momento en el Ministerio. No, no tiene que ver con eso. Convengamos que el problema fundamental de esta ley es la inflación. Que, bueno, parece que vamos a tener que seguir conviviendo con la inflación. Pero el tratamiento acá está basado en los dos extremos que son irreconciliables. El contrato por dos años, por un lado, es de una ley con el contrato de tres. Y el otro tema es el tema del ajuste, del ajuste anual o del ajuste semestral. O sea, está cerrado en ese tema y ninguna de las dos partes se aviene a decir, bueno, vamos a buscar consenso. Que para nosotros creemos que si tomamos un contrato de dos años de duración y un ajuste semestral, aunque sigan los mismos índices, le sería más conveniente al propietario, menos gravoso al inquilino cuando llega el momento del ajuste. Convengamos que hoy ya estamos en el 61 o 62%. O sea, cuando tiene que ajustar al año el alquiler, realmente el inquilino se le hace muy difícil de pagar. Si esto no se trata, hay varias aristas que analizar que perjudicarían. Por un lado, los martilleros para que trabajen. Por el otro lado, a las personas que están buscando alquilar departamento o casa que no consiguen. Y por el otro lado, al dueño de un departamento que quizás está acostumbrado a alquilarlo, que dice no, no lo alquilo. Hasta no saber qué es lo que va a pasar con la ley de alquileres. Acá los perjudicados somos todos. Nosotros como inmobiliaria, que realmente hoy estamos teniendo el 20% de alquileres que teníamos hace dos o tres años atrás. Esto ya viene complicado de la ley 27.551 del año 2020. Ahí el mercado empezó a frenar y después pega un freno total. El inquilino, que por su parte no consigue nada para alquilar, una desesperación para alquilar. Nos llegan a la oficina gente llorando porque no consigue nada para alquilar. ¿Tampoco hay créditos para comprar? Tampoco hay créditos para comprar. Y el propietario que, bueno, tiene la voluntad de alquilar, tiene, pero quiere reglas claras. Y con respecto a los créditos que vos decís, no, realmente no hay crédito. Y esa sería la salida. Nosotros creemos que el inquilino tiene que tener la posibilidad de conseguir su vivienda propia o su lote propio, o un crédito para construir un lote que tiene, para ir saneando y ayudando a solucionar este problema de la vivienda. Mientras tanto, ¿se sienten como rehenes de esta situación? Estamos todos, estamos todos en esa situación, presos de esto. Presos de una ley que es más, no se tenía ni que haber tratado. La ley del año 2020 no fue buena porque cuando amplió el término de los contratos tuvo algunas cosas buenas, pero el término de los contratos fue central. Y el ajuste anual también fue central. Y están todos de rehenes de esta ley, de la que no podemos salir. Si nos hubiéramos quedado con esa ley del 2020, hubiéramos estado en una situación mucho más cómoda que la que estamos viviendo hoy, va a llevar un año, el tratamiento por lo que vemos, y no se resuelve. Así que estamos todos presos de esta situación. Vamos a la zona, la recorrida la iniciamos en esta oportunidad por la vecina ciudad de Tandil. Hay suspensión de clases en la escuela secundaria número 4, Villa Asunción por cortes de gas, por ausencia de gas. Tenemos más detalles. Luego de varios reclamos por pérdidas de gas que veníamos teniendo y demás, el día primero de julio se decide cortar, suspender la actividad, porque ya hay una fuga muy grande. En ese momento vino Camus y vino el consejo escolar. Se retiró el medidor, por lo tanto ya quedamos sin gas en todo el edificio. Ese fin de semana el consejo escolar hace la extensión de la trifásica para poder poner caloventores a como dato en las aulas para que podamos tener presencialidad plena la semana siguiente. Y van a ir llegando paulatinamente frío o calor, aparatos más grandes que realmente puedan calefaccionar las aulas como era debido. Si bien en las aulas la extensión de trifásica se hizo, en la parte de adelante no está hecha, por lo tanto nosotros si ponemos una estufa en dirección no podemos poner en secretaría porque se corta la luz. Los estudiantes están dentro del aula con campera, con bufanda. Los docentes están trayendo de sus casas algunos caloventores o estufas para ir poniendo en las aulas que van y sumar un poquito al caloventor que está. Todo esto que te vengo diciendo lo vamos comunicando y vamos haciendo reclamos con notas continuamente de que hay dos fríos o calor que en teoría iban a llegar para técnica pero no para estos espacios en común que son para secundaria 4 y que a la tarde usa técnica. De ahí es que nosotras le decíamos y le reclamamos cómo hacemos nosotros entonces para sostener la jornada a la mañana porque hay una realidad, a la mañana la temperatura es acta y no están llegando a 10 grados y realmente tengo chicos que se descomponen y los tienen que venir a retirar por el frío. Para arreglar el gas hay que hacer toda una instalación nueva, hay que cambiar todos los cañerios y salía como más económico y además era más rápido hacer toda instalación eléctrica. Estas decisiones son las más difíciles para esta comunidad y para esta comunidad en especial suspender las clases es tremendo. Vamos a cambiar de ciudad, vamos a Pinamar en esta oportunidad para hablar de un hecho delictivo, un robo en la zona de Valeria del Mar. Un padre cuenta lo que le ocurrió a su hijo. Lo que está pasando habitualmente todos los días y por todos lados en Pinamar. Él vino a hacer su casa a Pinamar para mudarse acá, alquiló otra casa, en esa casa donde él tenía todas las cosas acopiadas, compradas, bueno, en CEPI te vas comprando tus cosas. Bueno, ahí es donde entraron y le robaron de todo, entre cosas de construcción, grifería, dinero, computadora, bueno, todo lo que siempre suelen robar. Ahí revolvieron todo buscando más plata, bueno, no, encontraron lo que encontraron y después se fueron y dejaron todo hecho un desastre o una crisis de nervios de la gente porque obviamente cuando una mujer entra a su casa y encuentra eso, además de todo, la crisis de nervios, el arrepentimiento de decir estoy, quiero vivir junto o cerca con mi familia y me encuentro con que pasa esto. Que sí, yo entiendo, pasa en toda la Argentina, no me cabe duda, pero acá no debería ocurrir de la manera que está ocurriendo tan asiduamente y de la manera que pasa, porque acá hay muchas víctimas en este último tiempo. Ayer mismo cuando ocurrió el hecho, bueno, vino la policía con un móvil, el mismo policía dijo que andaban con un solo móvil dos policías todo el día en Valeria del Mar, imaginate que en todo Valeria del Mar un policía qué puede hacer, un móvil con dos policías, nada. Y ahora me pregunto, ¿y el resto de los policías dónde están? Porque no están, hay un móvil, ¿y el resto qué hacen? No se me ocurre, no se hacen fila, juegan a las cartas, ¿qué hacen el resto de los policías? O solo hay un policía por turno, que hay un móvil con dos policías por turno, no hay más nada, porque no se ven policías parados, policías en la calle, policías caminando, no se ven. ¿Dónde están? Llegó a la guardia urbana con dos móviles. Tenían que tener vergüenza, ¿qué tienen que estar haciendo la guardia urbana con dos móviles ahí? ¿Haciendo qué? Si hay dos móviles, úsenlos para vigilar, para cubrir la cuadrícula, para tratar de evitar los robos, para tratar de hacer prevención, y no para ir a la casa de un tipo que le robaron, ¿a qué? A preguntarle qué le robaron. Continuamos en la zona momentáneamente con este título que nos prepara en esta oportunidad, el diario La Voz de Tandil firma un contrato para finalizar la autovía Las Flores Ruta 30, dice por allí el título, está la fotografía del momento de la rúbrica que se registró en el día de ayer con este contrato de obra para avanzar en la final de la variante Las Flores y el empalme con la Ruta Provincial 30. Retomamos toda la actividad informativa en esta segunda edición de Noticias, el tema tiene que ver con la conectividad, porque van a conectar internet a unas 1.500 escuelas de Chile y de la República Argentina, vía satélite será la cuestión en esta oportunidad, tenemos más detalles. Soy Rosario, la directora de la Escuela Rural Número 11, es una escuela que queda en el ámbito rural a 18 kilómetros del casco urbano de San Antonio de Areco. Funciona la escuela primaria y un jardín y también tenemos internet en el jardín. Antes, por ejemplo, quería mandar algo, tardaba muchísimo, una porque en el campo no hay señal, eras imposible cuando no tenía internet en comunicación, vamos, y ahora no, es reútil. Se instaló Horvitz, lo sabés Dios, funciona espectacular, re bien. Así que bueno, ahora somos felices y estamos conectados desde nuestra escuela para todo el mundo. Bien, ahí estaba este gran paso, ¿no? A propósito de la cuestión de la brecha digital en la República Argentina y la posibilidad de que escuelitas rurales puedan tener este elemento tan, tan importante, tan válido como lo es indudablemente, internet. Y a propósito de internet y demás pasos en la tecnología a nivel mundial, Google va a conectar próximamente la fibra óptica más larga del mundo, va a tener 13.500 kilómetros concretamente de largo y abarcará desde los Estados Unidos hacia la zona de las Toninas, aquí en la provincia de Buenos Aires. Tenemos más detalles. Desde 1860, desde los primeros telégrafos, en el mundo hay mil millones de metros de cables tendidos por el lecho submarino. ¡Qué bárbaro! Y cada vez que es tendencia en redes sociales las Toninas, es porque un nuevo cable llega al lecho submarino y la estación de amarre que queda en las Toninas. Ah, en las Toninas ahí se juntan todos los cables. Así es. No se ven, vos vas a la playa y no lo ves, pero realmente los ocho cables que nos conectan. ¿Están por el arena o por el mar? Están por el lecho submarino, van por debajo del mar para que no se estropeen. El laburito, ¿no? El laburito, sí. Y aparte hay que estar todo el tiempo controlando que un ancla de un barco no los estropeen. ¿Y qué tiene esto todo cobrindado? Fibra óptica está recubierto de acero. Y la noticia de ayer es que NACOM aprobó finalmente que Google pueda tender un nuevo cable submarino que es larguísimo, 13.000 kilómetros. Es súper veloz. Y va a conectar Argentina con Estados Unidos, pero para que por allí transiten los servicios de Google. Por ejemplo, todo lo que usamos, YouTube, Gmail, todos los servicios de Google, esa información va a transitar por ahí. Y este cable, el que tenemos ahora, ¿no? El que está en Las Toninas. Tenemos ocho ya. Ocho. ¿De dónde salen, hacia dónde van? Bueno, tenemos diferentes recorridos. Decía el de Google, que se llama Firmina, en homenaje a la primera novelista abolicionista brasilera que hablaba de la esclavitud. Y mira qué data justamente de la época del primer cable submarino. Conecta Argentina, Las Toninas, pasa por Uruguay, pasa por Brasil y llega a Estados Unidos. Después hay uno de Meta, de Facebook, que también conecta. Y así tenemos ocho cables que nos conectan con el resto del... Vamos al pronóstico del tiempo para el resto de esta jornada, para días subsiguientes y particularmente para el próximo fin de semana largo en la provincia de Buenos Aires y aquí en la ciudad de Mar del Plata, prácticamente, ¿no? ¿Cómo va a estar el clima? ¿Se prevé una temperatura máxima que rondará los 18 grados centígrados? Vamos a Alejandro Benavides con más detalles. Empezamos con el día de hoy con algunas neblinas matinales, algunos banquitos de niebla. La temperatura para hoy está alrededor de los 13, 14 grados de máxima, con cielo parcial nublado, anublado, mayormente nublado durante la mañana, después mejorando un poquito hacia la tarde. Pero ya el día miércoles mejoran las condiciones, con cielo ligeramente nuboso, mayormente soleado durante la tarde, el viento empieza a ponerse del sector noreste y norte, esto nos va a dar ese paulatino ascenso de la temperatura que se va manifestando ya para el miércoles unos 15 grados y también condiciones en general de buen tiempo, vientos moderados a regulares durante la tarde. El día jueves nuevamente las mínimas del orden de los 4 grados, 3, 4 grados, y las máximas ya donde 15, 16, incluso el día viernes se espera que llegue a 17 y el fin de semana podría alcanzar los 18 grados. Así que en general condiciones de buen tiempo toda la semana, como dije, mejorando las condiciones a partir del día de hoy, disminuyendo la nubosidad y aumentando la temperatura con los vientos del sector nor-noreste. Tener en cuenta, sí, algunas neblinas matinales debido a que estamos en un centro de alta presión que nos da las condiciones de buen tiempo y después cuando se va desplazando hacia el este nos da los vientos del sector norte y el aumento de la temperatura. Es decir que son condiciones bastante favorables que durarían hasta el día domingo, domingo a la noche, ingresaría un sistema entre domingo a la tarde noche y la madrugada del día lunes que nos podría dar algunas precipitaciones. No de gran volumen, pero sí la inestabilidad propia con el aumento de nubosidad, rotación de los vientos, etc. Y para la otra semana prácticamente las temperaturas no varían mucho, están entre 14 y 15 la máxima y las mínimas alrededor de los 4 grados. Con alguna inestabilidad por allá por el 17 de agosto, pero en general la otra semana hasta el 21 de agosto se mantiene en buenas condiciones y como dije, con la temperatura promedio alrededor de los 15 grados, la máxima y la mínima alrededor de los 4 grados. Es decir que bastante confortable las condiciones que se esperan para los próximos días. ¿Aquella persona que quiera venir a pasar el fin de semana largo, le podemos decir que se quede tranquila, que va a estar lindo, más allá de esa precipitación que marcaba? Sí, en realidad va a estar bueno en cuanto a las temperaturas. Venimos de una semana bastante fría y húmeda y ahora nos ponemos en cielos mayormente despejados, sobre todo miércoles, jueves y viernes, con la temperatura en ascenso, que tener 17, 18 grados es bastante confortable para la época del año. Y tener en cuenta si eso del domingo, como va a ser a la noche, última hora y madrugada del lunes, prácticamente no va a afectar mucho. Bien, ahí estaba el anticipo de Alejandro Benavides, temperatura que rondará los 17, 18 grados, bastante agradable. Por cierto, para el próximo fin de semana largo aquí en la ciudad de Mar del Plata, punto final, nos estamos despidiendo para reencontrarnos, como siempre, en los distintos momentos informativos, si así Dios lo permite. Gracias, muy amables, y hasta cada momento. Gracias, muy amables. Gracias, muy amables. Gracias, muy amables. Gracias, muy amables.